A ver, vamos a ver, ¿y esto qué dice? Así, ¡Mamestro! ¿Y dónde salen las palmas? ¡Arriba, esto te juro! Parida, su mini palta, ¿qué es esta que me da? Porque se te ve la tanda, y no puedo superar Leña para el carbón, papatina, leña para el carbón Leña para el carbón, papatina, leña para el carbón Y mea un milote, con un palón, le digo mi alma hasta que caiga y mea un milote, con un palón, le digo mi alma hasta que caiga Pin, pum, bam, mamucha, leña para el carbón De ley para el carbón, guapasita, leña para el carbón Nat works a chicas que le gusta lumbón, que le gusta lumbón, que le gusta lumbón Toda la mirada se dañaba cuando ella se menea lumbón, se menea lumbón Nací de una chica que le gusta lumbo, que le gusta lumbo, que le gusta lumbo Todas las miradas se las llevan cuando ellas se menean lumbo, se menean lumbo Pim pum, la mamucha, leña para el carbón Pim pum, la mamucha, leña para el carbón ¿Dónde está Alcabarca? ¡Eso! Y lo dejando las manos arriba y arriba ¡La gente que lleva de Argentina! ¡Eso! Baila su mini palda ¡Ah! ¿Qué es el que me da? ¿Quién me da? Porque se te ve la taja Y no puedo superar ¿Qué te ve? Leña para el carbón Leña para el carbón ¡Ey mi bari! Leña para el carbón Leña para el carbón ¡Ey mi bari! Tu beneón me la deje el palón, le dejo mi hacha hasta que caiga ¡La gata! Tu beneón me la deje el palón, le dejo mi hacha hasta que caiga ¡Ey mi bari! ¡Pim pum, la mamucha, leña para el carbón! ¡Pim pum, la mamucha, le deje el palo! ¡A ver a Alcabarca arriba! ¡Y listo! ¡Eso! ¡¿Dónde están Alcabarca? ¡Van a salir! ¡María! 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 ¡¿Cuál es el mejor bloque de la tarde! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Venea! 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 A ver las bolitas! Para abajo, 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 abajo ¡Baila mi palda! ¿Quién sea que me das? Porque se te ve la targa Y no puedo superar que te dé Leña para el carbón, leña para el carbón 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 ¡Fuerte los aplausos!